de tu DN. Gusto saludarte. Buenas noches. Maru, qué bien le has querido a tu equipo que en fase de grupos no creyeran en tu equipo. Con Pumas igual, con New England Revolution igual. Y hoy, un partido que por lo que pintaste en Pumas y has venido entrenando, prácticamente a la perfección, ¿no? Sí, la verdad que estamos muy contentos por el pase a cuarto de final. La verdad que fue un partido muy trabajado. Lo llevamos a penales y lo pudimos ganar, pero creo que en el tiempo regular tuvimos dos situaciones claras, dos mano a mano que lo podríamos haber definido cuando estábamos 1-0. Pero más allá de todo, felicitar a todos los jugadores, a todo el staff, a todos los que se quedaron en Querétaro. Felicitarlos por todo el esfuerzo que han hecho y la humildad que han trabajado cada partido y hemos logrado, la verdad, algo muy importante para el club. Y así que estamos muy contentos y queremos dedicárselo a toda la afición. Pero una más, perdón, Maru, una más de mi parte. ¿Qué le podrías decir a Fernando Tapia? Que un portero muy joven, con futbolistas de experiencia que tienes en el grupo, y ha sacado las papas del fuego, como decimos, en los últimos dos partidos. Sí, la verdad que sí. La verdad que ha hecho un trabajo enorme. El entrenador de porteros también lo ha ayudado un montón. Mauro le ha dado una tranquilidad enorme y hay que felicitar a los dos. Y a Arana también, que está atrás de él. Creo que han trabajado mucho desde la cabeza, porque las condiciones él la había tenido. Había tenido un golpe muy duro con San Luis y se pudo reponer. La verdad que estamos muy contentos y la verdad que el grupo lo ha tomado de la mejor manera, porque es un chico trabajador y el grupo sabe lo que él trabajó para este momento. Y felicitarlo, porque la verdad que en el tema de los penales ha estado extraordinario. Y vamos para el Zoom. Orlando Castellán. Gracias. Muy buenas noches, profe. Mauro, Orlando Castellán, Servicio Informativo en Deportes. Hoy, ¿qué tanta confianza siente el grupo, tú hacia tus chicos? Porque desde el inicio de la Copa, muchos no veían a Querétaro en esta etapa de lo que está logrando hoy en día. ¿Cómo ves? Perdón, por todo lo que estás haciendo para todos aquellos que a veces no le dan crédito a tu trabajo y lo que están haciendo realmente este equipo de Querétaro, ¿se empieza a tapar un poquito las bocas de que has trabajado bien y has hecho un buen trabajo hasta lo que va ahorita dentro de esta copa? No, nosotros, yo no estoy para tapar bocas de nadie. Yo agradecerle a la directiva que en los momentos difíciles me mantuvo. El torneo pasado hicimos un muy buen torneo en la Liga y ahora vinimos a la Lins Cup con esa premura de hacer un buen torneo. Y hoy estamos en un lugar privilegiado y acá lo que perdura es la humildad. No hay tiempo para mirar las críticas y solamente, obviamente que de las críticas por ahí nos nutrimos. He escuchado las críticas, las he aguantado y bueno, me puse a trabajar el doble porque me dan más fuerza y hoy se ve el resultado. Pero gracias a los jugadores, a todos los que la gente que estuvió el torneo pasado y la gente que vino nueva. Así que estamos muy agradecidos. Este equipo trabaja con humildad, con sacrificio y eso es lo que pregonamos para todo el club. Fernando Martínez. Hola Mauro, Fernando Martínez de W Deportes y W Radio. Mauro, ¿qué le puedes decir a toda esa afición que no solamente te apoya acá en México y en Querétaro sino también han estado en los diferentes estadios apoyándolos? Agradecimiento total, agradecimiento total. Hoy ver playeras de Querétaro en el estadio la verdad emociona, emociona a toda la gente que está acá y la gente que por las redes sociales está felicitando al equipo más que todo porque es mérito del equipo. Es que la verdad que está luchando. Hay cosas que nosotros, por ahí no se sabe mucho, pero se nos lesionaron los dos centrales titulares. Estamos jugando con un contención. Ahora el fin de semana, el partido que viene en cuartos, no tenemos alerta. Entonces tenemos muchísimas complicaciones, pero la gente que está en la banca lo ha suplido de la mejor manera y ahí es donde se ven los grupos, ¿no? En los momentos difíciles. Y la verdad que estoy muy contento por los muchachos, por todo el esfuerzo que hace. Vamos con Sergio Venegas. Gracias, profesor. Buenas noches, Sergio Venegas para Deportes de la Comunidad. Con gusto y lo felicito por la victoria. Profesor, desde lo que acaba de comentar, todos los problemas que ha tenido, trabas que se le han puesto al Querétaro y usted se las han ingeniado para avanzar ronda tras ronda con todo y que son quizá el underdog o bueno, el, sí, el underdog. ¿Para qué está el Querétaro en este momento? Y sobre todo, ¿qué equipo considera usted que sería el más complicado que lo pudiera destronar de al llegar a la final? Y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. La verdad que tenemos un grupo reducido, sabemos, pero nosotros seguimos trabajando. Nosotros trabajamos para que ellos se sientan bien y los jugadores que están entrando, que hay veces que los cambiamos de puesto, lo hacen de la mejor manera. Y esto es un partido y es donde te equivocaste, te fuiste a tu casa. Y el equipo lo entendió así, ordenado, trabajando cada partido, corriendo la pelota como si fuera la última. Y bueno, eso es lo que nos ha llevado hasta acá. Y no sé, obviamente que nosotros no somos los favoritos, somos como escuché o vi el caballo negro. Y seguiremos hasta donde nos dejen. Trabajaremos ahora cuartos de final, esperaremos quien nos toque. Y seguiremos trabajando el partido, así que no queda otra. Vamos con la casa. Profesor, buenas noches. Alejandro Robles de la Mesa. Felicidades. Dos preguntas. La primera, ¿qué le gustó hoy de su equipo? Vimos un equipo ordenado. Y la segunda, si me lo permite, hoy vimos un equipo sereno en la parte de penales en el anterior partido con el joven Tapia. Y otra vez, ¿cómo se trabaja esa serenidad para enfrentar los penales? Perdón, y gracias. La verdad que el equipo mejoró de lo futbolístico. Esa es un poco la idea de ir mejorando lo futbolístico. Porque obviamente que a medida que avanzás, los rivales son los que mejor están jugando, los que mejor llevan los partidos. Entonces necesitábamos mejorar. Lo hicimos bien. Tuvimos un poquito más de posesión. Tuvimos tres situaciones claras de gol. Empezamos a crear un poco más de situaciones. Y así que, pero bueno, después creo que la única jugada que ellos patearon al arco fue gol. Y bueno, lo tuvimos que llevar a penales. Y después la tranquilidad son los jugadores de experiencia. Todos los jugadores que patearon son de experiencia. Y bueno, lo que me llamó más la atención es la tranquilidad de Tapia para la hora de los penales. Y vamos con la última pregunta en Zoom. A Rodrigo Tobar. ¿Qué tal, Mauro? Buenas noches. Rodrigo Tobar de Fox Sports. Preguntarte, ¿qué tienen estos gallos, Mauro? Mencionabas ahorita características de trabajo, de esfuerzo, de compromiso. Pero más allá de eso, ¿qué tienen estos gallos que no se han dejado doblar en todo este torneo? Hablaban de que son el caballo negro. Y en este sentido, pues también preguntarte. ¿Ustedes están a gusto siendo así el caballo negro, la cenicienta, el que nadie esperaba que llegara hasta estas instancias, Mauro? Muchas gracias. Sí, yo creo que después del primer partido con Filadelfia, que entendimos cómo teníamos que jugar este torneo. Por videos, por reuniones, creo que lo fueron cambiando los jugadores. Y la verdad que el equipo tiene sacrificio, esfuerzo y tiene fútbol. Tenemos buenos jugadores. Necesitamos que obviamente pasaran un par de partidos porque son jugadores que a lo mejor no han tenido continuidad tanto en su club. Y vinieron a Querétaro con calidad, pero no con tantos minutos como los que estaban del torneo anterior en Liga. Entonces, creo que a partir de ahí empezamos a trabajar. Ellos empezaron a agarrar minutos y de a poco se van soltando. Pero obviamente que tenemos que mejorar muchísimas cosas y a lo mejor en este torneo que jugás cada 3-4 días no se puede trabajar tanto, sino trabajamos más en la recuperación y en estar viendo al rival cómo juega, cómo le podemos jugar. Entonces, creo que ahí está un poco la clave. Con eso queremos agradecerle el tiempo. Gracias. Con eso concluimos la conferencia de prensa de esta noche. Gracias. Gracias. Con loco.